¡Suscríbete al canal! Ciudad Juárez, Chihuahua una mañana aún más fría de 0 grados centígrados. Montero y Nuevo León 8 grados y el Estado de México también registra una temperatura baja de 6 grados. Acapulco, Guerrero mantiene una temperatura de 22 grados centígrados. Sobre Sonora predominan condiciones de cielo mayormente despejadas para esta mañana. Navajo este próximo martes, miércoles y jueves estará registrando condiciones de cielo mayormente soleadas con temperaturas que van a descender hasta los 6 grados. En Ciudad Obregón también se registran 9 grados centígrados en estos momentos. El día de mañana amanecemos con 9 grados en el transcurso de la tarde. Estaremos llegando a los 29 grados a la sombra con una sensación térmica de 31 grados centígrados. Ya sobre el bello puerto de Guaymas se registran temperaturas mínimas de 12, máximas de 28. Las condiciones de cielo durante tres días consecutivos se van a mantener totalmente despejadas y para nuestra capital los valores de temperatura en general estarán oscilando desde los 9 grados hasta alcanzar temperaturas máximas de 31 grados centígrados. Condiciones de cielo que van a cambiar de total soleadas a mayormente nubladas. Y vamos ahora a conocer la fase lunar, la cual continúa como luna nueva. Salida 7.38, puesta de la luna 18.54, salida del sol 7 con 15 minutos y la puesta del sol a las 17 con 59 minutos. Les recuerdo, ya pueden visitar nuestra página web www.tvpacifico.mx. Esto fue todo por mi parte, que tenga un excelente inicio de semana.